Hola, mi nombre es Marina Marcos y soy creadora de Voz Plena. Y en esta segunda parte de la serie dedicada a ayudarte a desarrollar las habilidades básicas para crear segundas voces o armonías con tu voz, quiero compartir contigo un ejercicio de vocalización que te va a ayudar a aprender a entonar y a distinguir los intervalos de terceras mayores, tanto ascendentes como descendentes. Si tienes dudas acerca de cómo se construyen estas terceras o de cuál es su relevancia, te recomiendo que revises la primera parte de esta serie. Ahora bien, el ejercicio es muy sencillo, vamos a hacer una tercera mayor. Yo recomiendo que utilicemos la sílaba TO, pero en realidad puedes usar la sílaba que tú quieras o la vocal que tú quieras, lo importante es que sea cómodo para ti. A mí me gusta usar una sílaba distinta para cada intervalo porque de esa forma es mucho más fácil ayudarme después con la memoria. Entonces, bueno, tú revisa qué funciona mejor para ti. Entonces, mi propuesta es que hagamos lo siguiente, una tercera mayor ascendente, TO, TO, una pequeña pausa y después el mismo intervalo, pero en descenso. TO, TO, y que repitamos la primera nota. TO, es importante la pausa para ir ayudando al cerebro a entender que son distintos bloques y que poder memorizando tanto este intervalo de forma ascendente como descendente. Lo hago yo. TO, 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 TO. Cuando hagas este ejercicio es muy importante que no lo cantes solo por cantarlo, sino que de verdad pongas atención en cada nota de partida. TO, 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 y que de verdad escuches tu sonido porque la idea es ir grabando el sonido de este intervalo, así como las sensaciones físicas del cuerpo que están involucradas en la producción de este salto. ¿De acuerdo? Ahora, ya que el objetivo de este ejercicio es que desarrolles tu oído y que también tengas la capacidad de entonar este intervalo de forma precisa, voy a hacer este ejercicio de vocalización en la primera parte solo para las voces femeninas y en la segunda parte para las voces masculinas. ¿Listo? ¡Comencemos! Empecemos entonces con el ejercicio de vocalización para las voces femeninas. ¿Estás lista? Muy bien. TO, 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 TO. TO, 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 TO. TO, 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 TO. TO, TO 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 Bien, recuerda escuchar con atención. No olvides que la intención es grabarte los intervalos. Como si fuera una melodía. Una más y nos regresamos. Cuida que tu afinación sea precisa. Eso, recuerda hacer esa pausa entre el ascenso y el descenso. Últimas tres. Memorizando. Última. Muy bien, ¿cómo te fue? La idea es que practiques este ejercicio varias veces hasta que vayas memorizando la calidad sonora o las cualidades de este intervalo. La idea es que una vez que ya sientas que ya lo memorizaste, que ya lo tienes claro, entonces vayas a internet o tomes un instrumento que tengas en casa e intentes repetir ese intervalo sin la ayuda del piano. Y que a partir de recordar el ejercicio, empieces a construir esa tercera. Intentalo tú. Muy bien, una más. Muy bien, una más. ¿De acuerdo? Y lo mismo de forma descendente La idea es que tu cerebro vaya comprendiendo que la primera parte del ejercicio te lleva a una tercera ascendente y que la segunda parte a partir de la nota te ayude a entonar una tercera mayor descendente. Muy bien, practica muchísimo este ejercicio para que vayas fortaleciendo tu capacidad no solo para distinguirlo sino para entonarlo de forma precisa tanto ascendente como descendente. Cuando te sientas más seguro quizá puedas empezar a jugar con una canción a seguir al cantante original reproduciendo o tratando de reproducir la melodía a partir de esta distancia de terceras. No siempre se puede conservar el intervalo de tercera mayor pero es un muy buen punto de partida para empezar a desarrollar nuestra habilidad para adaptarnos a la armonía de la canción y para empezar a experimentar el arte de hacer una segunda voz. Espero esto te sirva. Si quieres dejarme algún comentario o escribirme, saludarme me dará mucho gusto leerte déjame un mensajito. Si tienes dudas escríbeme a contacto arroba vozplena.com.mx y si quieres saber un poco más acerca de las sesiones de asesoría que doy por Skype o presenciales visita mi página www.vozplena.com.mx y finalmente si este video te gustó ayúdanos compartiéndolo. Entre más grande sea esta comunidad entre más podamos difundir estos tips más personas van a poder liberar su voz y este mundo se llenará de música. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, empecemos con el ejercicio para las voces masculinas. Vamos a empezar en tu registro grave. Recuerda hacer la pausa entre el ascenso y el descenso. Eso le va a ayudar a tu cerebro. Muy bien. Recuerda escuchar tratar de memorizar cada salto. Tres más. Muy bien. Dos más y nos regresamos. Una más. Haciendo conciencia del cuerpo las sensaciones. Cuida mucho tu afinación. Sé muy preciso. Tres más y nos regresamos. 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 Últimas dos. Últimas dos. Muy bien, ¿cómo te fue? La idea es que practiques este ejercicio varias veces hasta que sientas que ya de alguna manera memorizaste este intervalo, estos saltos, tanto de forma ascendente como descendente. Y después te recomiendo que, utilizando un instrumento que tengas en casa o en internet, búscate un teclado gratuito, toques una nota y trates de reproducir solo a partir de esa nota todo el ejercicio. Ya sin la ayuda de un teclado guía o de un acorde, porque eso va a ir fortaleciendo todavía más la memoria. to, 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 to. ¿Quieres intentarlo? Vas. Bien. Muy bien, asegúrate que tienes muy clara la melodía para que no hagas un intervalo parecido para que tu afinación sea precisa. Muy bien, y una vez que ya lo tienes, puedes empezar a jugar a hacer solo la primera mitad, que es el intervalo ascendente. to, to, to. Ahí ya estoy construyendo armonía con el piano. to, to, to. O, si tengo una nota, busco la descendente. to, to, to. ¿De acuerdo? Y una vez que ya pases esta etapa y que puedas entonar esta distancia o este salto tanto de forma ascendente como descendente, pues entonces ya puedes dar el siguiente paso, que sería, por ejemplo, en una canción, escuchando al cantante principal, tratar de entonar la melodía, pero a partir de una tercera mayor hacia arriba o hacia abajo. Ojo que es complicado sostener el intervalo de tercera mayor todo el tiempo porque a veces la armonía no lo permite, pero es un muy buen ejercicio y punto de partida para empezar a ejercitar el oído, nuestra capacidad de adaptarnos y de escuchar la armonía, nuestra capacidad de fluir y de crear. Espero que esta información te sirva, que este ejercicio se convierta en uno de tus favoritos porque realmente es muy útil. Y bueno, si quieres escribirme, déjame un mensajito, saludos, lo que sea, me dará mucho gusto leerte aquí abajo. O si tienes alguna duda, escríbeme a contacto arroba vozplena.com.mx y bueno, si quieres saber más acerca de las asesorías que doy presenciales o en línea, puedes visitar www.vozplena.com.mx También, si te gustó este video, compártelo, ayúdanos a llevar esta información cada vez más lejos para que más personas despierten su amor por el canto y este mundo se llene de mucha más música que nos hace falta. Pues esto sería todo por hoy. Espero que tengas una hermosísima semana y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.